Tito Llerena se compromete con San Esteban a tener más seguridad, mejores calles y áreas deportivas dignas. El candidato de redes sociales progresistas recorrió la colonia de residencia para hablar con los vecinos sobre las carencias y se comprometió a darle solución. Es decir, estuvo en su propia colonia hablando con sus vecinos, acompañado de su planilla y a bordo del popular Tito Bus. El candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el partido de redes sociales progresistas, Miguel Ángel Llerena Ruiz, recorrió la colonia San Esteban para atender sus necesidades, para escuchar a los vecinos y hacer el compromiso en el trabajo que serán resueltos, dijo al llegar a la presidencia el próximo 6 de junio. Vamos a escuchar. Y lo que sí me hicieron, una petición muy constante en la ciudad pública, coincido con ellos, yo aquí me acuesto tarde, 12, 1 de la mañana y la policía pasa muy esporádicamente. Entonces, el alumbrado público en algunas zonas está un poquito bajo, pero sí hay buen servicio. Entonces, vamos a cumplir con los vecinos y mis amigos de la San Esteban. ¡Gracias!